hola hola estimados amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el día de hoy vamos a mirar cómo embobinar un transformador toroidal y cómo hallar las medidas de su núcleo cuando solamente sabemos que lo necesitamos para un amplificador en este caso de 400 watts en el anterior vídeo miramos cómo embobinar un transformador toroidal con las medidas que tenemos aquí 10 centímetros de diámetro externo 6 centímetros de diámetro interno y la altura y sacamos la potencia 58 vatios la cantidad de espiras que le íbamos a dar en cada bobina el calibre de cada alambre y la cantidad de corriente que va a circular por las bobinas del transformador en esta ocasión vamos a mirar la siguiente forma de embobinar un transformador toroidal partiendo de la necesidad que tengamos para embobinar un transformador en este caso que sería la potencia o la cantidad de vatios por la cual necesitamos el transformador ya no vamos a partir de las dimensiones del núcleo sino que vamos a suponer que estamos armando un amplificador de 400 vatios y que necesitamos un transformador que nos dé 12 voltios y 45 voltios con tal central en su salida y 120 voltios en su entrada y partiendo de estos datos especialmente la potencia que son 400 vatios vamos a calcular el núcleo del transformador y seguidamente cada una de sus bobinas recordemos que para conocer el área de un núcleo en un transformador toroidal con la sección núcleo como nosotros lo llamamos necesitamos saber las medidas del diámetro interno el diámetro externo del núcleo y también su altura y vamos a decir que la sección núcleo es igual al diámetro externo menos el diámetro interno por la altura divididos vamos a partir entonces de la idea de que no tenemos estos datos por el momento pero si tenemos la potencia y con la potencia el primer dato que podemos hallar es el valor de la sección núcleo como lo vamos a hacer recordemos que para hallar la potencia usamos la fórmula donde decimos que la potencia es igual a la sección núcleo al cuadrado sobre una constante que estamos utilizando que es 1.1 en el vídeo anterior explicaba un poco acerca de esta constante la cual decíamos que la usábamos porque todo transformador tiene una pérdida de potencia dependiendo la calidad de sus materiales y la temperatura que puede alcanzar afectando el magnetismo del transformador por esa razón explicamos que usamos esta constante ahora si miramos esta fórmula en ella ya tenemos dos valores el primero que es la potencia que son 400 vatios y el segundo la constante que es 1.1 por lo tanto para hallar la sección núcleo sencillamente necesitamos despejar esta fórmula y sacar la raíz cuadrada a la sección núcleo en otras palabras tendríamos que la sección núcleo al cuadrado es igual a la potencia por 1.1 nos quedaría entonces que la sección núcleo al cuadrado es igual a la potencia que son 400 vatios por 1.1 eso nos da 440 y como tenemos la sección núcleo al cuadrado podemos decir que la sección núcleo es igual a la raíz cuadrada de 440 y la raíz cuadrada de 440 20 puntos 97 recordemos que la sección núcleo nos da en centímetros cuadrados tenemos hasta el momento entonces dos valores el primero que es la sección núcleo con 20.97 centímetros cuadrados y el segundo valor que es el que nos dieron que es la potencia con un valor de 400 vatios vamos ahora a mirar cómo sacar estos valores para saber de qué tamaño vamos a hacer el núcleo del transformador toroidal como sabemos un núcleo de un transformador toroidal está formado normalmente por una lámina de hierro que está embobinada de tal manera que la cantidad de vueltas que se le den a la lámina nos determina el grosor del núcleo de esa forma nosotros podemos tener un diámetro en su parte interna y también podemos tener un diámetro en su parte externa y el ancho de la lámina nos va a determinar la altura del núcleo teniendo esta información vamos a suponer que vamos a construir el núcleo del transformador partiendo de una lámina que ya tenemos su anchura en este caso vamos a suponer que esta lámina mide 6 centímetros lo cual sería su altura y vamos a suponer que vamos a enrollar la lámina empezando con un diámetro de 8 centímetros vamos a medir 8 centímetros y empezamos a enrollar la lámina de hierro en este caso para nuestro ejemplo el diámetro interno entonces serían 8 centímetros y la altura sería 6 centímetros igual podríamos arrancar con un diámetro diferente 6 centímetros 7 centímetros o el diámetro que miráramos conveniente dependiendo la cantidad de bobinas que le vamos a poner a nuestro transformador pero en nuestro ejemplo partiendo de estos datos o de estos valores lo único que nos faltaría es el diámetro externo el cual lo define la cantidad de vueltas que le demos a la lámina de hierro y como es el único valor que nos falta podemos utilizar la fórmula donde nos dice que la sección núcleo es igual al diámetro externo menos el diámetro interno por la altura dividido 2 para que para despejar y poder hallar su valor como ya tenemos el valor de la sección núcleo del diámetro interno y de la altura fácilmente podemos hallar este valor reemplazando valores tenemos que la sección núcleo que es 20.97 es igual al diámetro externo que todavía no tenemos su valor menos el diámetro interno que es 8 centímetros por la altura que es 6 centímetros dividido 2 nos da 3 centímetros despejando entonces el diámetro externo que es el único que nos falta podríamos decir que es igual a 20.97 sobre 3 centímetros más 8 centímetros porque porque este valor que está multiplicando pasa a dividir y estos 8 centímetros que están restando pasarían a sumar y haciendo la operación tendríamos que el diámetro externo es igual a 6.99 centímetros más 8 centímetros donde el resultado final sería 14.99 centímetros esto lo podríamos redondear a 15 centímetros y podríamos decir entonces que el valor que nos faltaba del diámetro externo sería entonces 15 centímetros de esta manera tendríamos ya resuelto el tamaño del núcleo donde podremos decir que su altura serán 6 centímetros el diámetro interno 8 centímetros y el diámetro externo 15 centímetros recordemos que esto es un ejemplo y sus medidas las podemos variar dependiendo la medida de la lámina que usemos para construir el transformador en este caso con una lámina de 6 centímetros de ancho y partiendo con un diámetro interno de 8 centímetros tendríamos que envolver la lámina hasta que alcancemos un diámetro de 15 centímetros en su parte externa teniendo entonces las medidas del núcleo podemos continuar con el tercer paso que es hallar el número de espiras por voltio que necesitamos para nuestro transformador el número de espiras por voltio vamos a decir que es igual a 42 que es una constante sobre la sección del núcleo tenemos entonces que 42 sobre 20.97 nos da 2 espiras por voltio el cuarto paso que necesitamos es conocer la cantidad de espiras o de vueltas de alambre que le vamos a dar a la bobina primaria la cual tiene un voltaje de entrada de 120 voltios corriente alterna para ello vamos a decir que el número de espiras en el primario es igual al número de espiras por voltio por el voltaje primario reemplazando valores tenemos que el número de espiras en el primario es igual al número de espiras por voltio que es 2 por el voltaje primario que en este caso son 120 voltios eso nos da número de espiras en el primario 240 espiras el quinto paso es calcular la cantidad de corriente que vamos a tener en la bobina primaria para ello vamos a decir que la corriente en el primario es igual a la potencia sobre el voltaje primario la potencia tenemos que es 400 vatios y el voltaje primario 120 voltios tenemos entonces que la corriente en el primario es igual a 3.33 amperios con esta información que tenemos acerca de la corriente que va a circular en la bobina primaria podemos encontrar el calibre del alambre que necesitamos para esta primer bobina para ello vamos a utilizar esta tabla donde encontramos los diferentes calibres de alambre con su respectiva corriente que maneja cada uno de ellos también encontramos el diámetro del alambre en milímetros dato que podemos usar si tenemos un micrómetro tenemos entonces que en la bobina primaria nos van a circular 3.3 amperios lo que necesitamos hacer es buscar esa información en la columna de los amperios y nos vamos a dar cuenta que calibre necesitamos para nuestro hoy en este caso el valor más próximo a 3.33 sería este 3.24 que corresponde al calibre número 18 entonces para nuestra bobina primaria vamos a decir que necesitamos un número 18 en la descripción del vídeo te comparto el link donde puedes encontrar esta tabla también te comparto el link de uno de mis anteriores vídeos donde encontrarás cómo hallar el calibre de un alambre cuando no tenemos una herramienta especial o no tenemos micrómetro como también otros links de los vídeos relacionados con este tema el sexto paso será hallar el número de espiras que vamos a dar en la bobina secundaria recordemos que para nuestro ejemplo tenemos dos salidas de voltaje una con 12 voltios y otra con 45 voltios con TAT central la fórmula nos dice que el número de espiras en el secundario es igual al número de espiras por voltio por el voltaje secundario vamos a hacer los cálculos para esta primera bobina de 12 voltios y vamos a decir que el número de espiras en el secundario para esta bobina de 12 voltios es igual al número de espiras por voltio que son dos espiras por el voltaje secundario que son 12 voltios eso nos da 24 espiras y para la segunda bobina que son 45 voltios vamos a decir que el número de espiras en el secundario para esta bobina de 45 voltios es igual al número de espiras por voltios que son dos espiras por el voltaje secundario que en este caso serían 45 voltios eso nos da 90 espiras como en este caso la bobina que tenemos que hacer de 45 voltios es para una salida de voltaje con TAT central debemos realmente hacer dos bobinas de 90 espiras podríamos hacerlas una seguida de la otra o también podría ser tomar dos hilos de alambre y hacer las dos bobinas juntas para luego sacar el TAT central de ambas bobinas para entender esta parte también te invito a mirar uno de mis anteriores videos donde enseño cómo embobinar un transformador con TAT central y por último el séptimo paso que necesitamos es hallar la corriente de la bobina secundaria donde decimos que la corriente del secundario es igual a la potencia sobre el voltaje secundario en este caso tenemos que hallar la corriente de las dos bobinas la bobina de 12 voltios y la bobina de 45 voltios vamos a encontrar primero la corriente de la bobina de 12 voltios donde vamos a decir que la corriente del secundario para la bobina de 12 voltios es igual a la potencia que son 400 vatios sobre el voltaje secundario que son 12 voltios eso nos da 33.3 amperios y por último con estos valores de corriente con la tabla que estamos manejando y para la segunda bobina que es la bobina de 45 voltios vamos a decir que la corriente del secundario es igual a la potencia que también son 400 vatios sobre el voltaje secundario que son 45 voltios obtenemos entonces 8.88 amperios en la bobina de 45 voltios y por último con estos valores de corriente con la tabla que estamos manejando podemos encontrar el calibre que necesitamos para cada bobina entonces vamos a buscar estos valores en la tabla para encontrar el calibre en esta tabla encontramos que para 33.3 amperios necesitaríamos un calibre número 8 y para 8.88 amperios necesitaríamos aproximadamente un número 14 si podemos notar en esta bobina que nos da 12 voltios usando un calibre número 8 podemos tener hasta 33.3 amperios realmente este calibre sería un alambre bastante grueso pero algo que tenemos que tener en cuenta es que el transformador que estamos construyendo es para un amplificador y en este caso realmente la bobina que necesitamos que nos de buen amperaje es la bobina de los 45 voltios que van a alimentar la etapa amplificador y los 12 voltios realmente los necesitamos para alimentar el circuito preamplificador y tal vez un extractor por esa razón realmente no necesitamos toda esta corriente en la bobina secundaria realmente en esta bobina máximo necesitamos unos 3 amperios y sabiendo nosotros que realmente necesitamos solamente 3 amperios no se justifica hacer una bobina con un alambre tan grueso por esa razón lo ideal es buscar un alambre que nos de esta corriente y reemplazar este número 8 por un calibre más delgado y si volvemos a buscar en la tabla para que nos de 3 amperios realmente necesitaríamos es un calibre número 18 que obviamente es mucho más delgado que este número 8 por esa razón aunque los cálculos nos den estos valores tenemos que tener muy en cuenta para que vamos a usar el transformador y de esa manera podemos hacer modificaciones con las cuales podemos ahorrar materiales y podemos ahorrar espacio en el transformador y de esa manera y de esa manera ya para finalizar tenemos entonces que para nuestro transformador de 400 vatios necesitamos un núcleo cuyas medidas sean 8 centímetros de diámetro interior 15 centímetros de diámetro exterior y una altura de 6 centímetros para su voltaje de entrada que sería 120 voltios corriente alterna necesitaríamos darle 240 espiras en su bobina primaria con un calibre número 18 para una circulación de 3.33 amperios y en sus bobinas secundarias de 12 voltios y 45 voltios necesitaríamos 24 espiras con un calibre número 18 para una corriente aproximada de 3 amperios y en cada una de sus bobinas de 45 voltios necesitaríamos darle 90 espiras con un calibre número 14 para una circulación de 8.88 amperios esta es entonces la manera más fácil de hacer los cálculos para un transformador toroidal cuando solamente tenemos la potencia de esta manera no solamente hallamos los resultados de cada bobina sino que también podemos encontrar el núcleo que necesitamos bueno estimados amigos esto ha sido todo por hoy los espero en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias por ver el video.